Vamos a promocionar próximos eventos en Villa Dardy y nos estamos con José nuevamente. José, buen día Sergio, buen día a toda la audiencia. La verdad que es un placer estar recibiendo a Sergio acá en nuestra localidad. Y bueno, más que todo invitarlos a nuestras actividades que estamos realizando. Hoy a las 20.30 vamos a realizar una actividad con Simona Cambalache. Vamos a hacer en la plaza a las 20.30 horas. Para toda la familia. Para toda la familia, un espectáculo libre y gratuito con contribución a la gorra. Mañana, bueno mañana es la noche más esperada, ¿no? Vamos a hacer la noche de cover party. Donde vamos a también intervenir un espectáculo con calabaza, el payaso calabaza. A las 20 horas, a las 21 horas vamos a hacer fusionados. Toda una noche de cover, de baile. Donde vamos a intervenir todo un rincón también para los niños con castillos inflables. Y todo lo que van a ser los espectáculos, más los castillos inflables. Son entrada libre y gratuita para toda la gente que asista al lugar. ¿Me dijiste el lugar de José? Vamos a hacerlo acá en la plaza San Martín. A las 20 horas, el payaso calabaza. A las 21 horas, la noche de covers. Y a partir de las 21 vamos a intervenir un rincón. En donde vamos a hacer todos castillos inflables. Para los juegos, para los pequeños que se diviertan. Mientras está actuando la banda que va a ser fusionados. Que nos va a acompañar. Y vamos a tener una noche también que nos va a acompañar el DoFu Track. Que vamos a tener a la Caprese y a Mauri con una noche de drink. Bien. Bueno, se dice que va a ser lindo este fin de semana. Clima. Sí. Según lo que dice. Sí, exactamente. Así que tenemos toda la expectativa. Porque son todas actividades al aire libre. Así que, bueno, están invitados. Y el día sábado vamos a traer al Circo Tolteca. También entrada libre y gratuita a La Gorra. En la Plaza San Martín. Así que, bueno, tenemos un fin de semana movidito. Y que el tiempo nos acompañe, ¿no? Otro fin de semana movidito. Porque fin de semana deportivamente y turísticamente estuvo muy bueno, José. Sí, sí, sí. Tal cual. Tal cual. Venimos con unas semanas intensas de enero. Pero, bueno, hasta ahora venimos conformes, ¿no? Con la convocatoria. La gente muy contenta con lo que estamos ofreciendo. Así que, bueno, seguimos aprovechando y disfrutando a toda la comunidad y al turista, ¿no? Para poder contenerlo. Tenemos en unos días, entonces, José, para que me anuncie algo más. ¿Me ibas a decir algo? Sí, ahí se viene la previa que va a ser el 26 y 27. Que va a ser la fiesta oficial de la cerveza que se viene haciendo todos los años. Ya lo decimos. Así que, bueno, ahí tenemos para invitarlos también. Eso va a ser también una noche gastronómica. Donde va a haber disertantes que van a trabajar todo lo que es como la elaboración de la cerveza. Recetas de cocinas con cerveza. Vamos a intervenir las dos plazas. Plaza San Martín y Plaza La Biela. En donde van a estar todos con espectáculos al aire libre. Y vamos a tener aproximadamente 10 carros. Que van a ser 5 de bebidas y 5 de comida. Así que, bueno, están todos invitados a participar de este evento. Igualmente, ya la semana que viene, ya damos a conocer todas las bandas que nos van a estar acompañando en estos dos días de la cerveza. Gracias, José. Nos vemos. Gracias, Sergio. Un abrazo grande para toda la comunidad y los esperamos en Villa Yardino.